Gracias. 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 Y estamos todavía porque hay unos que no se requiere, pero ya tienen un derecho laboral y no los podemos correr porque nos amparan y nos ganan el laudo. Entonces tenemos ahorita alrededor de 120 millones de pesos que pagarán el laudo. Corrieron una serie de gente sin ningún tipo de asesoría y ahorita ya nos ganaron los casos y vamos a empezar a negociar con los trabajadores para ver en qué momento vamos a pagar. Con los que se despidieron recientemente ya en esta administración, ¿no hubo problemas, no habrá problemas del laudo? No, o sea, nosotros estamos ya como jurídicos y con la asesoría para que se vaya negociando toda esta situación porque ya tenemos perdidos y tenemos que negociar. Perfecto, gracias, director. Oiga, ¿algún número de teléfono para estar en contacto, para tener información de las mapas? Sí, 9161-2723-994. Gracias, señor presidente. A tomar nuestro colegio. Quisiera ayudarle a hacer toda la pandemia. El único compromiso es que al momento de que venga su gente diga, no me dejes pasar bien, se lo pago y le abrime, se presenta y se va a quitarse. Es lo único que puede hacer. Yo también entiendo esa parte de poder recibir un colegio de cobre. Yo también no hacía nada. No tengo un médico, ahorita no, la de la iglesia no me dejes pasar bien, pero me voy a referir a la gran riqueza que es la amistad. Yo le voy a ir a la brigada y ahora que se va. Yo le voy a ir a la brigada y ahora que se va. Yo le voy a ir a la brigada y ahora que se va. Yo le voy a ir a la brigada y ahora que se va. O sea, si fueran sus niños y estuvieran aquí, entiendes aparte que todos los padres demandan esa misma presión de impoder. No es cierto problema. Tengo tres kilómetros de tubería completamente. Pues hay que quitarle un poco el güero a Velasco ya, hay que decirlo abiertamente. ¿Sabe qué, mi estimado? Esas rentas que recibes ya pasan aquí por lo menos, déjame recubrar. Y qué útil. Hace menos una responsabilidad. Y que trabajes, no, que nada más se va a venir y sancionar. Lo que queremos es que vengan y destapen ese pinche. Es lo único. Tres mil, cuatro mil kilómetros. Se puede pagar. Niños enfermos. ¿Por qué? No, no me importa. Lo que me interesa es que destapen esto, esto nada más. Ya vino otro gobierno. Ya vino otro gobierno. Por eso. Queremos gente. Están dando una solución. Bueno, miren, gente de... Tendemos de dialogar. Por eso. Sí, están aquí con el corazón. Mire, ya platicamos con la... No le voy a resolver por lo menos. Ya platicamos con los padres de familia. No se quieren mover hasta que alguien... Cuando ya venga su gente que ya viene camino... Entonces en esa parte... Tan fácil, ¿verdad? Yo creo que... Cuando estén trabajando aquí, todo el mundo se mueve. Nosotros liberamos. Yo creo que es un acuerdo. Y en franco, claro. Tenemos palabras, señores. Al momento que venga la gente a trabajar, liberamos. Es lo único, exacto. Es lo único. Es lo único que es la solución. Así es que... Bueno, un gusto. Hasta que tengan, obviamente, ya ustedes una propuesta de que ya estén las personas aquí que van a trabajar, liberamos. Tan simple. Bueno, seguimos, señores. Sí, así es. Una comitiva siempre acá, de por lo menos 20 padres de familia, entre hombres y mujeres, para evitar esa parte de la vida. Estamos transmitiendo en vivo desde... La calle Central y Novena Sur, donde padres de familia se manifiestan, porque tienen dos años ya con el denaje colapsado. Estos padres de familia tienen a sus hijos en esta escuela primaria, Escuela Marcos Becerra. Ellos nos habían dicho ya en un momento anterior que tienen dos años con el denaje colapsado, como podemos ver. Esta es solo una parte. Esa agua corre por toda, toda, toda la calle, toda la orilla y viene a terminar aquí. Llevan dos años pidiendo solución a este drenaje. Hace unos momentos el director de ESMAPA, el nuevo director, acaba de recién entrar en esta nueva administración. Está presente con ellos, dialogando, intentando llegar a un acuerdo para que puedan quitar el bloqueo. Ellos se manifiestan y cómo están manifestándose, pues se están bloqueando lo que es la Novena Sur, a la altura de la calle Central. Está bloqueado desde la Novena hasta la Once Sur. Entonces, también para que aquellas personas que transitan por esta zona busquen vías alternas. Repito, estamos en la Novena Sur y calle Central. Está bloqueado desde la Novena hasta la Once Sur. Los padres de familia exigen, resuelvan el drenaje, como decimos, tienen dos años, dos años con esta problemática y ninguno les ha hecho caso. Ninguna persona les ha hecho caso. Entonces, tuvieron que llegar hasta este extremo de bloquear calles para ver si así por fin les hacen caso. Hace unos minutos tuvimos en entrevista al director del ESMAPA, que él está aquí con los padres de familia, platicando, dialogando, llegando a un acuerdo. Lo que él quiere es que podamos, que se pueda esta calle transitar libremente y los padres lo que piden es arreglar el drenaje o por lo menos tener una respuesta para que ellos puedan puedan abrir paso. Vamos otra vez a escuchar al director. El ESMAPA desde antes. Y sé que se puede resolver. Estoy atado porque no tengo el recurso económico. Si no esto, si esto no es de ciencia, es abrir acá, reparar el tubo colapsado, inmediatamente la tarjea trabaja, ¿verdad? ¿Cuántos metros se tienen que reparar aproximadamente? Me dicen, porque como todo está, me dicen que son alrededor de unos 10 a 15 metros. Entonces vamos a empezar ahorita a abrir eso y vamos a cambiar la tubería. ¿Parte del día de hoy? Hoy, si no, no. La gente no se le gusta, por supuesto. Sí, yo no quiero eso porque están afectando a gente que no tiene ninguna culpa, pero hay razón, es la única forma que se podía para que se hagan caso, ¿no? Tomar las calles. Y yo estoy de acuerdo, no sea, son niños y los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos, ¿no? Pero eso se va a acabar. Yo no me voy a mover de acá hasta que esté ya la empresa, que amablemente nos va a apoyar y que se resuelva el problema. Director, ¿qué presupuesto necesita el MAPA para operar de forma asistente? ¿Tendrá un aproximado ya? Mire, para que operáramos bien, para el colapso, necesitamos de arranque unos 300 millones de pesos. Porque lo encontramos con una deudosa de 1.600 millones de pesos. Le debemos a Comisión Federal, a Conagua, le debemos, bueno, a proveedores, es increíble la situación que estamos hablando. Oiga, se ha hablado mucho de esta situación de los aviadores, ¿han hecho ya un diagnóstico? Sí, acabamos, aviadores ya en el grupo no existen. Acabamos de, ¿qué tengo por reglas? Bueno, así las palabras del director del ESMAPA, quien se compromete a no moverse el día de hoy hasta que haya solución y estos padres de familia pueden abrir paso ya a la vialidad. Les repito, estamos en la calle central y novena sur, frente a esta escuela primaria, donde los padres de familia solicitan a las autoridades, hagan caso a la solución del drenaje. Es un agua.